¿Quieres darle 20? ¿Cuántos hijos yo quiero tener? En verdad yo quiero 4, no les voy a mentir No me hagan hablar Ahorita vengo yo y lo tengo en golpes de Jayden No me hagan hablar ¿Tú quieres ver la cara de Jayden? Vete al Instagram del papá Cuando yo me lo voy a comer yo Ajá, tú lo que tienes me vas a comer Lo cojo y yo La cara me vas a comer pero echas ahí mismo No me voy a hablar nada No pongas huevo ¿Qué vamos a hacer de ser algo? Vamos a hacer algo porque no hay pan de agua Vamos a hacer un espaguetito Ay, espaguetito de nuevo Ay, espaguetito de nuevo Ay, espaguetito de nuevo Ay, espaguetito de nuevo Me encanta porque tú sabes que a veces uno se jarta Yo no me jarto, no No, lo vamos a dar Oh, ya lo voy a estar abierto el picapollo Lo vienen a ver si Tenemos mucho que nos vamos a comer un picapollo Si, yo creo que solucionan Yo no me voy a comer un picapollo Un picapollo Yo no voy a comer un picapollo ¿Cómo? Yo no voy a comer un picapollo Si, eh, eh Tiene que estar abierto el picapollo Mis patas son medias, son donde yo quiera Hasta eso quieren controlar Que al cabo chicho Hasta eso quieren controlar Hasta eso quieren controlar Yo voy a llevar la bebida más fuerte Jaden, Jaden Jaden está durmiendo Cuando Jaden está durmiendo Yo aprovecho La que, la que checa La potencialidad que La boche Yo poné normal Fue Diablo, coño Ya voy chiquito Esta es Para hacer serio Te quieren cuidar Papa, ven acá Pisao, pisao 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 Muchachos Muchachos Ayer yo hice un espagueti Blanco Supito, verdad Ayer yo fui la chef Cocine Todo el día Hice cena Llamo a venir Que traiga un picapollo Ya tú sabes Yo me voy a avisar medicina Pochinche Ya lo sabes Uno de ellos tiene que ser dos Dos, mira Dos 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 Un vaina grande Un chofón grande Y un picapollo grande Un chofón chiquito Y un picapollo chiquito No, verdad Y más lento Pregúntale si ella boquera un picapollo Porque si quiere que traiga un picapollo grande Porque si quiere que traiga un picapollo grande Vean Vean Ahí está bien Vaya 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 No, yo cociné ayer Yo cociné Yo cociné Yo cociné El doctor No me quiere invitar Para una vaina de De cocinera La vaina de cocina Gracias Ya quieren No quieren No quieren Ya quieren pero con paso No quiero Dio Pero ya Ella quiere Yo quiero un amor David David Para que traiga dos picapollo Picapollo cari pepe Pero yo te deposito, te lo vayna en vayna cash La medicina Ok, mándame en tu celular para depositar Ok, pero hay que comprar eso entonces papá, tú vas papá Tú vas y yo te mando A comprender tu apoyo Yo tengo un motor Hoy Yo tengo un motor No, pero vende un por donde está que sea el pica pollo que yo tengo hambre Ven papá que va Y como la cartera ve La marrón Ajá Creo que están hablando ahí chicas Ella es la maqueta, ella es la maqueta a través del culo de vaina Mira muchacho A través del culo de marlene La perra está muy sosa La perra está muy sosa Es que es sosa, que Dios mío Atatú Eh, 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 eh ¿Cuánto es? No sé... Grande, son las doscientos Dos o cuatrocientos Gol, tú no te datá el cuerpo aquí, porque... El tiago sabe yo, palio, no sé cuánto Yo voy a tener que hacer fresco, yo no quiero estar fresco Sí, acá, acá, acá. Agá todo el salgo, estoy muy lleno Claro, vale ¿Usted se ha ven todo hacer fresco? Eh.. No, porque mira... Uno con lo que se escogen Porque a uno... Ayer nos gustan mucho los moros con pollo guisado. Bueno supe que el pollo que yo me hubo que comer ahora es buenísimo. Luego tienes el par de días sin comer. Por eso me voy a comer. Bueno entonces el día pisado pisado. En vez de mirar uno lo está comprando ahora mismo porque uno comió aro con vaina. Si. Oye. El pica pollo lo voy a comprar. Lo venden allí en la sábana larga. No es lirina, es un clavito que hay. Antes de lirina. No es lirina. No es lirina. No es lirina. Y son el bendito final. Y el chofán dice quítate. El chofán costa uno y medio. Y el pica pollo grande mi amor yo creo que te lo prueben. Dos y medio. Joder mejor pica pollo por eso es el final. No. Pero tiene que tomar. No, pero. Yo no quiero ser hoy. No, pero ya estoy diciendo que no quiero ser hoy. como se llama eso que ya está viendo el aire está malito lo inyectaron hoy a jay le puse la vacuna está durmiendo y en los países mira pero no se oye que que están llamando mil veces maricón y cuando estaba durmiendo tú no sabes que es la bella durmiente ahora yo soy la bella durmiente ve yo te dije que te estaba viendo en el like yo no me dije por las que te estás fuera los países que hora es todos son como la está a un pie de la habitación dale y viene para siempre a ver poco a ya tu sal yo ya le llevo tu sal dale está bien le llamo a eso está bien mira mira yo no sé cómo se cierra esto ay dime david yo no entiendo exactamente pero el pica pollo uno con papas para león y quiere papas y los europeos qué mani tú no quieres tiene que comprar dos grandes y papas no quiere tampoco dos pica pollo grande y dos chofán grande con papas y mire ese fraco grande no oye nunca son terribles esos huecos pero no cuando estoy en la vida voy vaya voy a buscar la mujer la mujer bolchinche te mandan salud no tal barbie yo barbie 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 estaba cambiando la mujer la mujer de agua está bien por acá Jeren está es más lindo que yo pero es refinado qué hermoso te lo vendrían así que esas hijas las presentadoras artistas que vayan creciendo no quiero choc en mi casa dije que si yo que que tu hijo con Jeren y Lenny porque si eso se juntan va a verlo dije que choque tu hijo de que me pegó cuernos yo no tengo que ver con eso llora malo padre esa ella viene fuerte así mejor amor y del base de dominante y que fue y que y y yo la cojo ahora esa es la prima de Arneles yo tiene un oficio amor no como amor esto que tu también mi amor en el live un morenito un blanquito ya porque va los dos van a ser los dominantes pero que hay que pagar una actitud cosita de clarito Lenny si es como mi color y yo la va a ir esto que es el blan el que es más Lenny no y si es el que es su hirio y yo se hace un hirio yo me se va a hacer un hirio pero no qué mi amor mi amor mi amor Saludos, saludos de Panamá, Venezuela Patrocita de la Juque Tengo la gente Ella cree que es un agente Recontrapecita Pero mojóncito que cofre No, no es eso No No, de verdad me arroba ahí Ay, el fili está ahí Dejé que lo cago decorado Oh, la olla del chulín Ay, como Tengo la olla Ay, me trae que esto la haga Eso no es agro No, le voy a buscar a esto No, no te voy a buscar a esto Ay, Dios A ver No, 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 no No, no, no No, no Que venga a dar tualla Que venga a dar tualla cuándo hola yo pasé por ahí cuando yo fui a pregúntale a la madre espera, te mando el señor no durmió es que no hay que usar algo aquí porque tú sabes que está topiado que la venga ay por si te estamos solicitando que lo están viendo en el live ¿qué es lo que te llamas? ¿qué es lo que te llamas? ¿qué es lo que te llamas? no, pero Lenny, este ya un caldo es terrible el live de Lenny hay el live de Lenny yo lo dejo a ver está ahí a ventre el live de Lenny terrible le bajen un like que bellista lo acabo de poner el huevo el huevo lo acabo de poner yo lo acabo de poner dice cómo contestar estoy mala Marlenny que son los viernes que él paga que son lo viernes que él paga a sus empleados si mira no no te digo nada porque soy educada y tengo educación y estoy mala no te digo nada yo tengo nada yo tengo nada es verdad no, 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 no yo dije la perfecta reina 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 es destruible oye 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 mi amor yo probé un bizcocho fabuloso fabuleiro mi amor de explosión sugar riquísimo rico rico estoy mala la bocita fuerte la bocita fuerte que vamos ya yo he tenido un hambre pero ya viene por ahí el pica pollo o sea deja que venga el pica pollo para yo enseñárselo por eso no se roba ahí y a quien ustedes mandarle eh a la fin a la fin le falta una medicina por encontrar y no la encuentra cuál la de abajo la de último la suposición es el supositorio que son así y la doctora pues le puede coger una mitad no mi amor es entero bueno y tu le va a meter todo eso eh es entero por tres días la de este medicamento y el segundo es por ocho días por siete días esta es mi casa nueva yo me voy a mudar al final de este mes ustedes saben que yo soy loca que a mi no me importa oírle una música me da lo mismo todo la gente me hace que no sabe la loca que yo soy la gente me sabe lo loca que yo soy la gente me sabe lo loca que yo soy ¿Quiere darle 20? ¡Guay! Voy a... Voy a cambiar esta peluca para te llamarle mañana. Bueno, mi amor, me vi en sesión de fotos con Jayden. El del mes. La sesión de fotos del mes, de Jayden. Entonces, la voy a hacer de Tiff. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Es el mismo. El Tiff. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco a Choco Checa. No sé qué. De Tiff. Así, Stitch. Me compré una pijamita Stitch. El primer mes, así. Algo como sencillo. La de la Navidad que viene fuerte. Esa es un de fotos. Tissal me está buscando un flow, mi amor. Para esta Navidad, eh. Con Jayden. Y Lenny. Yo soy la reina. Y ellos son los príncipes. Mira, mi querida. Entonces, el rey. Que amareca cuando el quiera. ¿Quién era que estaba llamando? Esta blanquita, mira. Sí, yo sé. Ella es prima de Karol, mira. Mira, yo estoy ahí con ella. Eso hace muchos años. Uh, cuando, cuando, cuando lo había aprendido con él. Sí. Claro, viene fuerte de Navidad. Viene fuerte de Navidad fabulosa. ¿Cuántos hijos yo quiero tener? En verdad, yo quiero cuatro. No les voy a mentir. Yo quiero cuatro. Ojalá y Dios, ya. El próximo que me dé que sean mellizos. O sea, mellas. Porque. Son las dos hembras que me faltan. Ojalá. Con una hembra yo, aunque sea, yo me conformo. Porque yo creo una hembra, por lo menos. Ego, chinche. Exacto. Yo voy a tener la otra. Cuando Jaden tenga como tres años. Voy a tener el otro. Y si lo tengo con... Déjame que no me hagan hablar. No me hagan hablar. Que ahorita vengo yo y lo tengo con el país de Jaden. No me hagan hablar. ¡Ya voy a pica pollo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero es un plan de pobre mierda ahí! Yo no me voy a decir nada ya. ¡Qué rico! ¡Tango, chico, chico! ¡Tango, chico, chico! ¡Dale la de la boca! ¡Dáselo a Marleni! ¡Pero el picar! ¡Ajá! ¡Pasamos un plato! ¡Pero hondo, gochinche! Yo no lo hice porque no había pan de arco en el porco. No, que usted habla mucha mierda. Y cuando viene a verle que yo era hembra ahora mismo. ¡El rey! ¡El rey! ¡Mira! ¡Mira la medica! ¡Mira la medica! ¡Si me parece que no me permite tener la hembra, yo la tengo, ¿verdad? ¡Para que sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajá! ¡Voy chiche! ¡Dime! ¡Dame una cuchara, por favor! ¡Papá, venga, ayúdame aquí! ¡Ya chequé, Enrique! ¡No, Marleni! ¡Venga! ¡Pero no! ¡Eh! ¡Venga! ¡Aquí tenemos la rueda! ¡No! ¡Dale, pero no te dires nada! ¡Yo solo lo abrigo! ¡Vamos, golo! ¡Vamos, golo! ¡Vamos, golo aquí! ¡Dale, yo lo pongo muy ancho! ¡Dame, ando, vaya! ¡Vamos, golo aquí! ¡No! ¡Está cerrando la puerta! ¡Hum! ¡El teléfono! ¡Usted dice que la puerta está cerrada! ¡Ah, pueda! ¡Está cerrada! ¡Mira! ¡No, yo llevo atativas! ¡Yo llevo atativas, lo que acude! ¡Dale! ¡Guau! ¡Para que me envié la poste! ¡Ahora mismo! ¡Te la vamos a poner ya! ¡Sí! ten como éxito la papa y 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 pero y 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 un brazo le puedo enseñar y 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 No, no, hablamos.